¿Qué es el grupo fundado por oncólogos con cáncer? Yo creo que si tuviéramos que definir al IOVE por tres o cuatro aspectos característicos, empezaré diciendo que es un grupo fundado por oncólogos, basado básicamente en optimizar el tratamiento y el manejo de los pacientes con cáncer. Creemos que uno de los pilares fundamentales es la investigación clínica, y por lo tanto optimizar el tratamiento, que los pacientes vean más, que vean mejor, que cubriremos más pacientes, es al final nuestra razón de ser de los oncólogos médicos en nuestro país. Estamos empezando a traer los estudios clínicos que creamos que pueden aportar más a los pacientes desde un punto de vista clínico, no tanto desde el punto de vista solo de investigación, de conocimiento, sino también desde el punto de vista de optimizar el tratamiento para los pacientes.